Hola, ¿cómo están? Una vez más les doy la bienvenida al canal y en esta ocasión prepararé una deliciosa y nutritiva crema de brócoli. Para ello estaré utilizando los ingredientes siguientes. Una pieza de brócoli previamente lavada y desinfectada, una lata de leche evaporada, una cucharada de mantequilla o margarina, una cucharadita de harina de arroz, un trocito de cebolla, un diente de ajo y concentrado de pollo en polvo. Comenzaré por poner a calentar una taza de agua. Una vez que esté hirviendo agregaré el brócoli y dejaré cocer por un par de minutos. Transcurrido el par de minutos el brócoli adquirió un color verde más intenso, lo que me indica que está listo para lo siguiente. Colocaré en el vaso de la licuadora el brócoli, la harina de arroz, el diente de ajo y la lata de leche evaporada para llevar a moler muy bien. En una cacerola voy a disolver la cucharada de mantequilla. Una vez que esté disuelta, agregaré el trocito de cebolla y acitronaré por unos minutos. Cuando la cebolla luzca de esta manera la voy a retirar y agregaré la mezcla de brócoli. Con el agua que utilicé para cocer el brócoli enjuagaré el vaso de la licuadora y la agregaré. También pondré el concentrado de pollo en polvo. Mezclaré para incorporar todo y dejaré hervir por tres minutos, moviendo constantemente para evitar que se pegue. Y checaré si no es necesario agregar más sal o concentrado de pollo en polvo. Y es así como yo preparo esta deliciosa y nutritiva crema de brócoli. En esta ocasión la estoy acompañando de unos crujientes bombitos. También se ve muy rica con trocitos de pan tostado o galletas saladas. Mi nombre es Isa y te invito a suscribirte a mi canal, activar tu campanita de notificación para no perderte mis vídeos. Mil gracias y hasta la próxima.